Música Bueno, en este momento estamos muy contentos por la presencia que hace la gobernación con su maquinaria en esta vía Shakiro Aragón Labores, porque realmente veníamos desde el año pasado a principios del año en una ola invernal que hizo grandes desastres en la vía, derrumbes, huecos muy grandes. Fue de tal magnitud que no alcanzábamos ni la comunidad, alcanzábamos a cubrir todos estos daños en la vía. Esto hizo inclusive que muchos de nuestros productos se tuvieran que perder. Que teníamos una vía en este momento muy acabada, pero con eso nos beneficiamos todos para sacar todos esos insumos. Es lo que hace que la vía más transitable y que se puedan sacar todos los productos y que volvamos otra vez a tener una vida normal, porque esto nos cambió la vida de una manera también grande a todos. Aportar lo más que podamos y que cada que la vía se nos vaya presentando algún inconveniente, tanto en obras como en rocería, seguir nosotros mismos también, regando el mantenimiento bien para transportar la vía. Entonces que nos unamos, que nos organicemos y así podremos mantener entre todos la vía, porque esto es un trabajo de equipo, no solo de la gobernación. Música Unidos. Gobernación de Antioquia.